¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Music Club, yo soy el Sear y en este video les traigo un dato histórico, y es que desde que la música comenzó a mover masas, se han marcado grandes momentos dentro de la historia, icónicos conciertos que ya forman parte del público imaginario, sin embargo, es importante señalar que el hecho de que un concierto forme parte de la historia de la humanidad, no siempre tiene que ver con la cantidad de gente que congregó o con la fama de la banda, muchas veces un show se cataloga como histórico gracias al lugar o al momento en el que se llevó a cabo, muchos artistas han dado magistrales espectáculos sin imaginar que pasarían a la historia como los mejores, varios consolidaron en ellos sus carreras y otros aprovecharon para despedirse de sus fans en la que sería su última interpretación, y así es como se da por inaugurada esta sección llamada conciertos que hicieron historia, y en esta ocasión les traigo el último concierto en vivo de los Beatles en Estados Unidos 1966. Music Club 1966 fue un año trascendental para The Beatles y lo que esperaba era algo aún mejor Tras el lanzamiento de Revolver la banda nos mostraba como nunca una nueva cara Mucho más psicodélica e innovadora Resultado del mítico encuentro con Bob Dylan Y donde las drogas surtieron el mejor efecto que pudieron haber dejado en banda alguna Y en la historia de la música Pues la experimentación y mirada que tuvo The Beatles de ahí en adelante cambió Casi sin quererlo, rotundamente el rumbo del rock y el pop para siempre Es por eso que en esta nueva etapa los cuatro fabulosos de Liverpool De alguna manera querían dejar su pasado atrás El pasado de groupies enfervorecidas, de canciones de amor cursis y de mostrar su lado empapado de ternura La banda contadas veces, tachada como la más importante de la historia Marcó un antes y después con ese show de esa fría noche del 29 de agosto en San Francisco Era su tercera visita a los Estados Unidos Y el estadio que los albergaba era el Candlestick Park Que curiosamente no logró repletarse Pues de su capacidad que llegaba a casi 50 mil personas Solo 25 mil personas llegaron Eso sí, se sentía una vibra y fervor como si estuviera completamente repleto Así al menos lo cuenta en la historia el periodista Ivor David Quien estuvo presente en el show y quien es el autor del libro The Beatles and Me on Tour Que retrata justamente las vivencias de la banda en sus giras Ellos ya sabían que era el fin de la gira Y la única diferencia con los otros conciertos Fue que hablaron entre ellos un poco más entre canciones Y se hicieron comentarios divertidos en el escenario La realidad es que ya estaban cansados de las giras Y querían irse a trabajar al estudio para hacer música Buenos discos y material de calidad En lugar de seguir participando de lo que se había convertido en un circo Comentaba sentenciando muy bien lo que pasaba realmente en el interior de la banda La sensación de hastío, de cansancio Sobre todo de no poder tocar su música en vivo Sin que los gritos de las chicas eclipsaran el sonido de sus instrumentos Y de que aquello le significara muchas veces la descoordinación en escena Hubo momentos en que simplemente se perdían en las canciones Debido a la estruendosa bulla de los gritos Los episodios en la historia de The Beatles y su decisión de dejar de tocar No decantaban solamente en lo de sus frenéticas fans y el escándalo También había un cúmulo de sinsabores y malas experiencias Que rondaban para llegar a tal determinación En Filipinas habían tenido uno de sus más malos episodios Cuando les habían invitado a una recepción con la esposa del presidente Imelda Marcos y Brian Epstein, el manager, se olvidó No le dio mucha importancia y simplemente no fueron Imelda lo tomó como un desaire completamente Se enojó mucho, no los dejaban salir y sufrieron de una especie de secuestro Y la gente los odió por aquello Ello sin contar que las cosas en Estados Unidos no iban favorables tampoco Ya que los juzgaban drásticamente por los comentarios de Lennon Cuando dijo que eran más populares que Jesucristo Junto con ello llegaba un fenómeno mediático Y la quema de discos a gran escala de parte de los sectores más conservadores Se pusieron a reflexionar y decidieron guardar exposición en cuanto a shows Entrevistas, apariciones televisivas y dedicarse netamente a lo musical El show fue un show muy rápido The Beatles quiso salir de él lo más pronto posible Tocaron solo 11 canciones Algo bastante mezquino para la vasta selección de hits que habían acumulado hasta ese entonces Entre otras que fueron de la partida John y Paul colocaron una cámara sobre un amplificador durante el concierto Y se tomaron fotografías en las que se le ve con el público detrás También le pidieron a su jefe de prensa que grabara el concierto con una grabadora común Siendo este el único registro sonoro que ha quedado de aquella ocasión Cuando la actuación terminó Los cuatro se subieron al camión blindado y se marcharon en él del estadio Había cierta paranoia Además, recuerda Davis y explica Es que de verdad ellos estaban muy asustados Cuando tocaron en Memphis Tennessee Alguien arrojó un petardo durante el concierto Y no faltaron los que creyeron que le habían disparado a John La seguridad era algo que en 1966 les preocupaba más que nunca Y por eso habían decidido marcharse en un camión blindado Y en otras ocasiones se fueron en una ambulancia No querían un auto común Estaban de verdad muy nerviosos Comenta el periodista en su libro No fue un show de antología ni de calidad sublime Por todo lo expuesto anteriormente Pero vaya que hizo historia por lo que significa de ser el último show En un estadio de una banda tan grande e importante para la música En 1969 y en el epílogo de su carrera Brindaron ese otro gran show en la azotea de Apple Corps en Inglaterra Pero fue algo muy improvisado y no con carácter de concierto a gran escala Y programado propiamente como tal Por lo que esa tarde de San Francisco en 1966 Seguramente quedó como inolvidable para muchos Y fue la última oportunidad de ir a ver a una banda increíble en su mejor momento Y pues hasta aquí con este primer video de esta serie de conciertos que hicieron historia ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál otro concierto creen que marcó la historia de la música? Ya saben que aquí abajo me pueden dejar sus opiniones en la caja de los comentarios Regalen un like y compartan el video para que el algoritmo de YouTube Los recomiende y el canal pueda crecer También suscríbanse si aún no lo hacen Y aquí les dejaré mis redes sociales para que me sigan Y pues sin más, nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!